¿Ustedes se preguntan que hago acá? Bueno, no tengo la menor idea Porque la producción me preparó un programa Donde íbamos a entrevistar a todo el elenco de bailando y cantando por un sueño Pero me acaban de cambiar todo a último momento Y me dijeron que el tema El tema más importante es el VAT de Sophie Alster Por eso vamos a entrevistar a algunos famosos que quisieron dejar su aporte Y se acercaron para dejarnos algunas sabias palabras Sobre esta chica a la que conocen muy bien y nos van a hablar de ella y su familia Adelante director Bienvenidos a todos, nunca antes mejor dicho porque estamos en la fiesta de Sophie ¿Dónde está su pública? ¿Qué puedo decirles de Sophie? Yo sé que va al Tarbut Le encantan los Majanés que son campamentas ¿Ustedes pensaban que no sabían lo que era eso? El verano va a Punta del Este A la casa de los abuelos Annie Grego Va al Chalet John John Ahí recorre la Huerta de la Bobbe, ¿no? Aunque le gustaría más ir al Conrad Como yo es fanática del sushi Es la babysitter de los primos Así que en algún momento me la llevo para que cuide a mis nenes Pero ahora le mando un saludo grande y feliz VAT Hola, ¿cómo están todos? Quería dejarles mis saludos No conozco a la familia pero tengo una agenda que me regaló Jaco Alster hace un tiempo Y en algún que otro momento le habré comprado libros o habremos bailado juntos los dos Haciendo competencia de quien tiene menos onda para bailar Aunque les cuento una Las pizzas que hace son mortales O ustedes se piensan que esta panza me la gané en algún concurso Avisá Aunque aprovecho para decirle a Flor que vaya pensando en algún diseño de ropa Que me quede más o menos bien a mí No sé si me entendés También aprovecho para mandarle un saludo enorme a Fede Que es fanático del chavo O sea, eso, eso, eso Bueno, es una familia única diría Este año estuvieron en Miami por primera vez Así que, felicitaciones También anduvieron por Disney Y esto me lo contó el mismísimo Mickey Mouse Así que buenísimo Pero bueno, les mando un saludo enorme a todos Bueno, yo quiero decirles que soy muy amigo de la familia Alster Conozco muy bien a Jaco También a Cintia Sé que trabajan en un hostal Y en algún momento hemos jugado al Sudoku Le gusta mucho También le gusta el Rumi Que obviamente lo juega con Grego, su padre, ¿no? Algo curioso es que le encantan sus sobrinos Muere por ellos al punto de morderlos hasta el llanto Será canibalismo de tía También le gustan los juegos de Zelu ¿Qué más le puedo decir? Simplemente que le mando un saludo enorme a Sofi en su VAT Barujata Adonai que siga la joda por ahí Fiestas ¿De cuál de todas querés que te hable? ¿La que son de noche? ¿O de día? A mí me encantan los VAT Pero yo lo voy al mejor Yo Estoy en el VAT de Sofi De 10 Y al que no le gusta esto Con perdón de las damas No, mejor no digo eso El VAT de Sofi No se mancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!